Bueno, este va a ser un video un poquito larguito, pero me decidí a grabarlo y a ponerlo, porque quiero hablar acerca de un tema que ha surgido hace poco en el grupo, una de cierta persona que puso un comentario y le quiero responder para tratar de ayudarle a salir de las dudas que tiene. Pero antes de eso, quiero decirles que los consejos que yo doy en estos videos o los consejos que yo doy en los comentarios son únicamente consejos basados en las experiencias que yo he tenido con los casos de inmigración. No quiero que sean tomados como orientación de tipo oficialmente legal. O sea, a lo que me refiero con eso es que si ustedes tienen alguna duda acerca de lo que yo digo, de los comentarios que yo hago, yo recomiendo que consulten con un abogado de inmigración o un abogado que sepa de las leyes de inmigración para verificar que lo que yo les digo es lo correcto, de cómo trabaja el sistema y cómo trabaja el proceso de inmigración y todo. Todo lo que yo les digo está basado, como les decía, en experiencias que yo he visto, en experiencias que he tenido con casos de inmigración y nunca es para tratar de causar un resultado negativo en el caso de las personas, sino que siempre es con el fin de ayudar a que la persona pueda solucionar su caso. Así que, bueno, así que ya con eso en claro un poco vamos a hablar acerca de este caso. El caso es de una persona que tiene una aplicación de asilo en proceso ahorita y a la vez se ha casado con una persona que es ciudadana norteamericana o residente, no estoy muy seguro, y esta persona quiere aplicar para ajustar su estatus migratorio por medio de ese matrimonio con esta persona. Entonces, me parece que a esta persona le han dicho el abogado, el abogado que tiene le ha dicho que tiene que cerrar esa aplicación o tiene que pedir que le cancelen esa aplicación de asilo antes de proseguir con su aplicación de su aplicación para ajustar su estatus migratorio por medio de ese matrimonio. Entonces, no es, eso no es lo que se supone que es lo correcto que se debe de hacer. Cuando una persona tiene una aplicación en el sistema, una aplicación ya abierta y quiere meter otra aplicación para tratar de arreglar su estatus migratorio, migración, las leyes de migración autorizan, permiten que la persona tenga dos aplicaciones abiertas, dos aplicaciones de proceso, sin necesidad de que la primera aplicación que ya tiene en el sistema sea cerrada. Este, no es así cuando la persona tiene, por ejemplo, una cosa como una orden de deportación. Cuando es una orden de deportación y la persona quiere arreglar su estatus legal, entonces esa orden de deportación, si la persona tiene que acudir a una corte de inmigración para que un juez le cierre esa orden, se la cancele o lo que están haciendo en estos días es que le dan, le otorgan la salida voluntaria para que la persona pueda salir y ya con su perdón aprobado y todo eso pueda ir a aplicar para, ah, pueda, perdón, pueda ir a su cita consular para poder, este, obtener la residencia o la visa. Este, pero cuando son aplicaciones, como en el caso de esta persona que tiene una aplicación de asilo en el sistema y quiere meter otra aplicación para ajustar su estatus por medio de un matrimonio con una ciudadana o con un residente, entonces no es necesario, no es obligatorio y se requiere que esa primera aplicación que tiene asilo sea cancelada o sea cerrada. Lo que la persona tiene que hacer es, ah, deja esa aplicación de asilo que tiene, ah, intacta, así como, como está ahorita, que siga el proceso de la aplicación de asilo y a la vez mete su aplicación para, ah, ah, inicia el proceso del perdón y, ah, hace su aplicación para obtener la, la visa o la residencia por medio de ese, de ese matrimonio. Ah, cuando ya la aplicación del matrimonio, cuando ya el perdón ha sido aprobado y la persona tiene su visa, su residencia en mano, entonces la persona puede, eh, que es lo que se recomienda que se haga, puede acudir a migración nuevamente, mandarles una carta o simplemente notificarles de que ya esa, esa aplicación para el asilo, eh, la quiere cancelar, ya no, que ya esa, esa aplicación ya no va a proseguir porque ya no necesita, eh, hacer el asilo porque ya tiene su, su residencia o su visa aprobada, ¿no? Pero antes, antes de que esa visa o esa residencia sea aprobada, nunca se recomienda de que vaya la persona a pedir que le cancelen o que le cierren esa aplicación de, de, de asilo que tiene en el, en el sistema. ¿Por qué no se recomienda esto? Simplemente porque ahorita, si la persona está en Estados Unidos con una aplicación de asilo abierta, el único, ah, lo único que le, eh, que tiene que lo respalde a esa persona mientras está en Estados Unidos es esa aplicación de, de, de asilo que tiene en proceso. Una vez esa persona cancela o pide que le cancelen la, la, la aplicación de asilo, entonces queda completamente desamparada dentro de los Estados Unidos. Y si pide que le cierren esa aplicación, entonces migración va a decir, bueno, entonces ya no, ya no necesita la aplicación de asilo, ya esta persona no está, no quiere pedir asilo, entonces lo que vamos a hacer es que simple y sencillamente le vamos a dar una orden para que se regrese a su país porque ya no necesita, eh, pedir asilo, asilo político o lo que sea, ¿no? El, cualquier tipo de asilo que haya pedido. Entonces, por eso es que nunca se recomienda de que, eh, cuando una aplicación de asilo está en proceso, que vaya la persona a pedir que se la cierre, ¿ok? Entonces, para esta persona en particular, eh, a donde voy a poner este, este, este comentario, esta, esta respuesta, para él lo recomendable o lo que se tiene que hacer es que esa aplicación que tiene de asilo la tiene que dejar así en, en ese proceso como está, aplique para su perdón, cuando ya tenga su perdón aprobado, vaya a su cita consular en, 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 en la embajada norteamericana, en su país de origen, y cuando ya esté allá y le hayan aprobado su visa, su residencia, entonces le puede notificar en ese momento al oficial consular, ya cuando le den su aprobación, le puede notificar al oficial consular y decirle, mire, yo tenía una aplicación de asilo pendiente, quiero que me la cancelen, o si no, no le, no le diga nada al oficial consular cuando regrese a los Estados Unidos con su, con su residencia, con su visa aprobada, entonces se comunica a usted con migración y les manda una carta, ya sea por medio de su abogado o usted mismo lo puede hacer, le manda una carta de migración y le dice, en relación a este caso, y le dice, le dice cuál es el, el número de caso o el número de aplicación, lo que sea, este, la persona, el aplicante está pidiendo de que, de que le, le cancelen esa aplicación de asilo que tenía porque ya la persona es residente legal y, y ya no necesita seguir con el proceso de la aplicación del, 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 del asilo.